Y la otra está hecha como con aceite de maní. ¿Tendrá sabor? Así que pensé a definirme. Como un tatuaje. La fantasía de toda mujer. Poder cambiar a un hombre. Oye, ¿qué hacemos si la mía tan durmiendo? Pudan, es que la despertamos a cacharra. Como o sea, alguien llama por teléfono y corta y ese imbécil te deja la cara así. Sin chorcer es mucho mejor. Apuesto que voy a terminar con el corazón hecho pedazo. Bueno, ahí va, ahí te operan las tetas, ¿no? Relaja la vena, güey. Oye, ¿qué vena? ¿Ninguna vena acá? No, güey. Yo no aguanté que este buen desperdice la oportunidad que he esperado. Te dije que lo iba a pensar. Y eso es lo que estoy haciendo ya. ¿La voy a caer la raja? Déjale, la va a salir. Y ahora, ¿quién quiere que...? Yo te lo presento y tú te lo comes. Ay, mamá, ¿viste que tú eres la que empieza? Oye, qué rico seamos una familia. No sé, estoy enamorado. Yo creo que no, tú. Estoy tan enamorado, mi vida. Nuestros instrumentos de trabajo. ¿Y este no sirve? Ay, qué doloroso que la pise a uno un camello. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!